Mi vida está rendida ante el Señor Mi alma agradecida eleva hoy esta canción Con suave llanto me llevo en lo profundo de mi corazón Estoy enfermo de amor, tú sabes cuánto Me sedujiste mi amado Salvador Me has atraído con tus cuerdas de amor Ligado estoy profundamente por tu amor Prometo nunca defraudarte mi Señor Me amaste cuando yo no te amé Me encontraste aunque yo no te busqué Sufriste lo que yo debía sufrir Moriste cuando yo debía morir Me has amado tanto, Señor Jesús Hoy yo te alabo Cuando usé la relación entre mi amado y yo Me has amado tanto, Señor Jesús Hoy yo te alabo Cuando usé la relación entre mi amado y yo Muerto cerrado, paraíso del Señor Así es mi vida que enamorada de ti Jesús con devoción Te ama mi alma, eres más bello que la rosa de Sarón Lecho de flores, dulces amores, tú me has brindado Me diste paz, consuelo, eterno amor Yo soy tuyo, tú eres mío, mi Señor Si me dejas de seguro moriré Necesito de tu amor para vencer Me amaste cuando yo no te amé Me encontraste aunque yo no te busqué Sufriste lo que yo debía sufrir Moriste cuando yo debía morir Me has amado tanto, Señor Jesús Hoy yo te alabo Cuando usé la relación entre mi amado y yo Me has amado tanto, Señor Jesús Hoy yo te alabo Cuando usé la relación entre mi amado y yo Hoy yo te alabo Hoy yo te alabo Hoy yo te alabo Gracias.